... Ellos tienen tres párpados, dos normales y uno transparente que ponen sobre los ojos para poder ver bajo el agua. Y a three eyelids, normally on one clear, they put over the ice with the end of the water. Creo que tiene una ligatona ventrea o el lida, su animal es una endurcística, está así por ahora en chíver, donde vas a deshacer su cone. Bueno, aprovechar también y hablarles un poco sobre las edades que tenemos aquí adentro. El grupo de hembras están todas sobre 34, el compito él tiene 40. Esta especie de cocodrilo puede vivir hasta 120 años. Creo que es la edad de cocodrilo que tenemos en nuestro pool, ok, en total. Los mayores están todos viviendo 34 años, los mayores están ahora 40 años. Nueve cocodrilo pueden vivir hasta 120 años. Están todos viviendo, pero no, no es un poco de cocodrilo que está en la mesa, ¿vale? Están todos viviendo, que se engan, nuevamente tiene 40 años. Están todos viviendo, que se engan, nuevamente tienen 40 años. De la próxima forma en la que está en la mesa, es un poco de 40 años. Un microcodrilo con el lever, es un poco de 40 años. El microcodrilo con el lever, es una de 40 años. ¡No puede ser un poco de 40 años! Bueno, vamos a ver si lo podemos un poco para que me siga, para que vean realmente el tamaño cuando camina, ¿vale? Los ojos suben y bajan como un submarino y os pueden ver perfectamente bajo el agua. Los ojos suben y bajan como un submarino y se pueden ver muy bien bajo el agua.